Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos al canal Jugando con Kitty y Vane. Yo soy Kitty y yo soy Vane. Hoy vamos a hacer un reto de comiendo a papas, pero no lo queremos hacer muy simple, así que vamos a comer con las manos atrás, así, y no podemos tomar mucha agua más que esto. Nada más esto lo podemos tomar en todas las papas que nos vamos a comer. Bueno, vamos a comenzar. Ah, y la que pierda le va a tocar un reto. Ok, ahorita regresamos. Bueno, ya tenemos vaciadas las dos bolsas de una de taquis y una de tostitos. Acuérdense que no podemos comer con las manos y no vamos a tener las manos atadas porque si no, no vamos a poder tomar agua. Bueno, vamos a comenzar. Yo digo, la una, la una, la dos, la tres. Vamos a comenzar. Por weten, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Verde. Gracias. Ya gané. Ya gané. Ya gané. Bueno. Vamos. Ya gané. Bueno. En el siguiente video. Les vamos a decir cuál reto va a ser. Espero que les haya gustado. Compartan el video. Ay. Denle like. Y suscríbanse. Adiós. Adiós. Y suscríbanse. Adiós. 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 Adiós.